Antigua casa de seguridad, el M-19. Todavía se mantienen el tiempo. ¿Qué? Sí, eran las construcciones. Sí. Un palmetto. Sí, ese es el Silo de Silencio. Eso no es por los callejones de Silo de Silencio. Sí, es el de Silencio. No falta el reto. Sí, debe ser río. Ahí está. Gracias por ver el video.